Música Un gran placer, un orgullo enorme como platense se nos llena el pecho con estas cosas, ¿no? Luego de tantos años que hemos perseguido el objetivo, bueno, se nos dio. No hay que olvidarse de todos aquellos que trabajaron para esto, porque si bien esto pasa en nuestra gestión y hemos hecho muchas cosas para que esto pase, ya venía de muchísimos años de lucha que no se nos daban. Contar con esta obra maestra de arquitectura moderna aquí, poder disfrutarla, poder visitarla, que habla de un momento realmente espléndido de la cultura argentina, donde un médico podía convocar al arquitecto más moderno de su tiempo, como era Le Corbusier, a que su obra la dirigiera al más moderno de los arquitectos argentinos, Amancio Williams, para diseñar una obra que aún hoy, 60 años después del final de la obra, nos sigue pareciendo innovadora, radicalmente transgresora, y sobre todo profundamente moderna. Como dijo la gobernadora, se trata de, estamos para más, de gente que está para más, y en el campo de la cultura, en esta casa lo vemos de algún modo de manifiesto, y en el reconocimiento, sin duda, con muchísimo orgullo. Precisamente lo que estamos buscando, lo que estamos procurando, es abrir espacios para que la gente pueda producir y consumir cultura allí donde esté, en cualquier lugar del país. Gracias. 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 Gracias.